Música De ahí prosperidad y envidia ¿Tú no has oído el cuento del peluquero envidioso? No, no lo he oído Que llega el tipo peluquiasi, el peluquero poniéndole la capa y le dice Ah, dígame amigo, ¿y eso qué? ¿Vamos a fiesta? No, nos vamos con la familia de vacaciones para Europa Ah, Europa, ¿y qué país? Italia Italia ¿Qué vas a hacer Italia, loco? Italia es un país que tiene el código penal más largo del mundo Los italianos son una rata ¿Tú qué vas a hacer Italia? Sí, loco, yo te lo digo porque no quiero que mis clientes la pasen mal Pero tú verás Sí, loco, ven acá ¿Y en qué se van? Por a la Italia A la Italia ¿Cuándo esos aviones vienen aquí? Esos aviones se caen, ¿eh? Oye, pero qué va, parón Está loco, pero se caen Sí, se caen esos aviones ¿Tú cuándo has oído que esos aviones vienen aquí? ¿Y a dónde se van abajo ustedes? Guardo la historia, guardo la historia Es loco, yo estoy oyendo ese nombre desde que está chiquitico, loco Guardo el Rastorio, ya saben hasta cucarachas Yo prefiero irme para Haití con la mujer mía que para allá No, pero ese es el colmo de la envidia Dice el man ¿Y ustedes por qué coyeron Italia? No, porque mi esposa quiere conocer Parma, Verona, Sicilia, Roma, Milano, Murano Y quiere ir al Vaticano a conocer al Papa El Papa Lo irá a ver un puntico allá La gente va a conocer al Papa A loco, los pasajes están comprados Era loco, bueno ¿Te vas a acordar de mí ese viaje? El man se fue, a los seis meses llegó Y el peluquero envidioso Amigo, lo tenía aquí en la mente Yo también, desde que me monté en el avión de la Italia Pensé en ti Y eso porque a la Italia cambió toda la flota de aviones Había promoción sobre reserva Nos dieron primera clase Me quedé loco Las sillas en primera clase Todas tienen masajeadores Películas en 3D ¿Sabe qué es prohibido hablar por celular en avión? Bueno, esta nueva tecnología de la Italia Cada silla tiene incorporado un iPhone 7 Lo último en tecnología Yo venía hablando con mi mamá durante el vuelo Mi mamá ya con las amigas con el iPad En altavoz Con las amigas El piloto se tomó conmigo dos botellas de wiki durante el viaje Pues esos aviones nada más los usan para despegar y para aterrizar ¿Qué tecnología? Me quedé aterrado Yo nunca había comido Faisán Me dieron Faisán en el avión El peluquero, sí, pero Italia que es No, Italia no es lo que tú decías Nos fueron a recoger una limusina del Waldo Rastoria Yo me quedé aterrado Y a promoción sobre reserva también al Waldo Rastoria Ey, teníamos la opción Nos dieron Swiss Presidencial El que se bajaba en Swiss Presidencial Tenía la opción de conocer toda Italia por helicóptero El peluquero, el peluquero ya mareado Era así, ¿eh? Y la envidia en la cara Ey, marica El Waldo Rastoria le metió 26 millones de dólares en remodelación al hotel Imagínate que hicieron un teatro La maravilla Ey, todo el sueño mío en la vida siempre fue a cantar Madonna Madonna cantó De que Madonna se bajó y me agarró la barba Yo sé que ya no me lavó la barba A mí que me toca la barba le meto un tiro Hermana, era bien, era O sea que conociste toda Italia Y el Vaticano no me lo vas a creer Venía pasando por la puerta del Vaticano Y el guarda me ha tocado el hombro así Me dice Amigo, disculpe que su santidad A través de las cámaras de seguridad Dentro y fuera del Vaticano Siempre observa en las pantallas Y a veces le entra en caprichito Y lo dio a usted Y nos ha dicho por radio Me interesa conocer a ese señor Ese pelujero ¿Entraste a conocer al Papa? Sí Y entra donde duerme el Papa El Papa te habló Sí ¿Y qué te digo? No me lo vas a creer Apenas me dijo Me dijo Loco, te vi en la pantalla Y te mandé a entrar Para preguntarte ¿Quién te hizo ese corte? Ayer me contaron un cuento De un famoso personaje amigo nuestro La pido Ulloque ¿Tú te acuerdas de Ulloque? El difunto Fue gerente del Junior y tal Alberto Ulloque Alberto Ulloque Es un tipo simpático Un bacán No cabe la menor duda Él terminó siendo Coordinador de Logística del Estadio Cuando jugaba Junior Sí, sí ¿Cuál Junior? El sur y él coordinaba los árbitros Claro Él coordinaba un poco de vainas Y un gran líder político Y político Él un día Como él tenía que ver con los seguros Sí, claro Y era un buen vendedor de seguros Y un día lo Le dijeron a un funcionario De una compañía Necesito que atiendas al señor Ulloque Este es un gran vendedor Y este hombre nos puede traer Una buena clientela y tal Así que atiéndame Me lo atienden bien Y llegó Ulloque al costel y tal Y el tipo Doctor Ulloque Uno iba y le traía el traguito Van y se lo serví Pero siempre que Entre trago y trago Se demoraba un poquito El tipo Y me dijo Doctor Ulloque Doctor Fulano Y él también lo trataba Ya con el tercer, cuarto trago Ya no sé cuánto Porque se demoraba mucho Era la distancia Donde tenían que ir a servir el trago Y yo que le dije Ven acá loco A partir de ahora Yo te llamo Que hubo loco Y tú me dices A mí que hubo loco Pero trae la botella rápido Esta vaina de traguito Así estamos Aquí Ajá loco Y tú que Es que Ya cuando a uno le dicen Que doctor ¿Cómo estás? Desconfía Viene un penalti Viene un penalti Viene un penalti Detrás de ti Vendedor ¿Sabes el cuento Del man que llegó A ofrecer su servicio Como vendedor Yo soy Soy el vendedor Número uno del mundo Yo no necesito Yo no sé Pero yo tengo que trabajar contigo Porque yo vendo Lo que tú quieras Ven acá Te voy a probar Yo tengo una bodega Allá abajo Unos zapatos Que ya salieron Modelos viejos Yo te los vendo Sácalo Puso Están ahí En la puerta del almacén A las 10 de la mañana Dijo Vente a las 5 Que ha vendido otro zapato A las 5 Llegó el man Y la bebé ha vendido Todo menos Unos zapatos brillantes De unos pelos Pero los zapatos de Pepe Eran bonitos Mierda grave Verde Con unos colores raros Zapatos malucos Y eso Y el man Lo vendiste Sí pero te quedó Te quedó uno No es que lo iba a vender Todo el man Dame el día de mañana Dame el martes Que yo te los vendo Y el martes Y no vendía El se solo Para ese zapato malucos Imagínate El miércoles Y el güey Más loco Y tú ni que eras El vendedor número uno Del mundo Y el man No viéndolo bien Yo soy el número dos Y se manda Así ¿Cuál es el número uno? Digo El que te los vendió A ti Jefe Cuidado me vas a salir Hoy con una bolsera Porque hoy no estamos De humor Para manejar Bolsera Es que te lo digo Llega a la oficina Con un cipote Guayabo del carajo Y zampa los pies Encima de este Ya Llega el gerente Le dice Ah no El jefe de venta Le dice Bueno ¿Y usted qué hace Con los pies aquí levantados? Usted vaya a ser Como en un cerro De hierba De este porte De este porte Así Mierda Y dice Bueno Entonces ya que usted No me respeta a mí Voy a traer al gerente Dice el tipo De feco En el sombrero del gerente Mierda Pepe Pero ya eso es un suicidio Mierda Yo quería que lo votara Y llaman al gerente Dice Este tipo Dice que me come Un cerro de hierba De este porte Y que se defeca En el sombrero suyo Vamos a votarlo Mierda Pero van a revisar La hoja de vida Del tipo Y era el vendedor Estrella de la compañía En tres meses La compañía Había aumentado El 300% De las ventas Que tenía Y le dice El gerente Al jefe de personal Dice Bueno Te vaya preparándose A comer el cerro de hierba Y oye Que tiene mi sombrerito Para que el mar Se lo defeque Lo dejamos Pepe Te dije Que no estoy De humor Para la juecera Por el cerro de hoy Por el cerro de hoy No Pero veme El público Está cabrera Pepe Tienes que De quitartela Bueno bien Aguando Este es un año Importante Este es importantísimo No se les olvide ¿Ah? El año de la culebra De la serpiente Si te quedas Si te quedas Te pica la serpiente Y Viti viti Si no viste Te jodiste ¿No? La que presta El billete Que tiene una Oye Esa señora No puedes Registir Porque Te viene Y la vente Por un abono Ella El otro día Estaba hablando Con ella Y me estaba Contando Y decía Yo no sé Cómo hace Fulano De tal No voy a decir El nombre Yo No me preocupo Por un grupo De personas Aquí Con las que Tengo negocio Pero hay alguien Que se me vuela Y no he podido Descubrir Cómo Yo no me Yo no Yo no No cierro los ojos En ningún instante Y Y yo le dije Bueno Hay gente Que usa Dicen Dicen Mis abuelos Decían No Que si te pones Pones un niño En cruz Y te vienen Persiguiendo De pronto Te vuelves Invisible Hay que averiguar Si el hombre Tiene un niño En cruz Dice la señora Que presta la plata Que siempre Se le vuela Oye Que baila No he podido Descubrir El secreto Del tipo Bueno Yo no puedo Decir Ahora que En nueve minutos Te digo algo Que yo vi Que tú viste ¿A dónde? Más o menos Eso De escondía Y ya sabes Quién es el personaje No, no, no No sé quién es Pero yo vi algo Alguien se escondió Donde él nunca Pensó con decir Ah, ya Pero él no es que No vaya a pagar No, no, no Sino que de pronto Quiere un placito Más largo No, no, no 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 ¡Gracias!